Radio Natividad 101.7 FM presenta Curso Bíblico con Monseñor Mario Moronta desde la Capilla de la Casa Episcopal de San Cristóbal De nuevo con ustedes un cariñoso saludo, Dios nos bendiga, nos fortalezca Estamos en esta, casi ya una de las últimas partes ya terminando este curso Todavía nos quedarían hablar un poco de la pastoral y de la espiritualidad de Eucaristía Pero estamos hablando sobre la celebración eucarística Hemos hablado un poco del significado de esta expresión Que no es que quiera destruir la importancia del término misa Sino que hemos dicho que es un poco la tendencia de la teología actual Pero no es malo hablar de la misa Hemos hablado de, hemos comenzado a hablar del misal y de los libros litúrgicos Y hoy vamos a hablar al inicio para luego seguir adentrándonos en el misal de Pablo VI De otro aporte de la renovación litúrgica Como es el que se haya aprobado los leccionarios en la asamblea Para la celebración eucarística En los inicios de la vida de la iglesia Las comunidades no tenían leccionarios ni otros libros litúrgicos Se empleaban fórmulas transmitidas, muchas de ellas, por tradición oral O se tenían algunos documentos que se guardaban O papiros o trozos de la escritura que se guardaban con delicada preocupación Es en la época de Ambrosio y de Agustín Cuando se comenzó a tener una especie de ordenamiento fijo En lo que se refiere a la palabra de Dios que se leía y proclamaba en las diversas celebraciones A partir de los escritos de estos dos padres de la iglesia Sobre todo San Agustín Se podría reconstruir parte de ese ordenamiento Y para ello incluso se seguía el dinamismo del año litúrgico Las listas de las lecturas que se hacían fueron siendo llamadas Capitularia leccionum Es decir, los capítulos de las lecturas O Capitularia evangeliorum Los capítulos de los evangelios Según los textos que se contenían en ellas Existen algunos manuscritos que dan testimonio de ello A partir del siglo VIII Comienzan a aparecer los libros para las lecturas Sobre todo en las celebraciones eucarísticas Que se llamaban Leccionarium, Evangeliarium o Epistolares Leccionario, el evangeliario o el libro de las epístolas Luego, con el misal de San Pío V Todas las lecturas se incluyen en él para cada día Y es a partir de la renovación litúrgica Del posconciliar Cuando, del concilio Vaticano II Cuando se empieza a tener el actual orden de lecturas de la misa Que se suele abreviar con los términos OLM Generalmente se llama el leccionario O leccionarios, ya que son varios tomos Donde se contiene la palabra de Dios Y es el libro signo de la presencia de esa palabra En la liturgia Es recuperado como libro litúrgico propio No se le puede separar del misal romano Ya que tiene que ver con la misma celebración eucarística Solo que tiene su especificidad Incluso en la liturgia de los otros sacramentos Y de algunos sacramentales Se tienen lecturas propias que aparecen en los leccionarios El leccionario contiene textos bíblicos Según un orden especialmente preparado Según el año litúrgico y las ocasiones especiales Este orden ha permitido que se pueda contar Con la posibilidad de conocer y proclamar los textos De casi toda la Biblia a lo largo del año litúrgico Todo el Antiguo Testamento Como el Nuevo Testamento Son conocidos como el alimento de la palabra de Dios Para la comunidad celebrante Incluso al hablarse de la celebración de la Eucaristía Se habla de la mesa de la palabra Y del banquete eucarístico Dice el número 51 de la Sacrosanctum Concilium Ya una cita que hemos mencionado A la fin de que la mesa de la palabra de Dios Se prepare con más abundancia Para los fieles Ábranse con mayor amplitud los tesoros de la Biblia De modo que en un periodo determinante de años Se lean al pueblo Las partes más significativas de la Sagrada Escritura Por eso, el mismo Vaticano II Reafirma esta realidad En el número 21 de la Dei Verbum La Iglesia ha venerado siempre las Sagradas Escrituras Al igual que el mismo Cuerpo del Señor No dejando de tomar de la mesa Y de distribuir a los fieles el pan de vida Tanto de la palabra de Dios Como del Cuerpo de Cristo Sobre todo en la liturgia En todos los ritos litúrgicos La palabra de Dios Ha recibido siempre un homenaje claro Y vinculado a la misma Eucaristía Son los dos ejes de la vida de la Iglesia Hemos repetido en tantas ocasiones Lo que se conmemora está anunciado en la palabra Y la palabra anuncia lo que se conmemora No es un juego de palabras, por favor Por otra parte, no existe otro modo De hacer memoria más eficaz que ese Conjugar la palabra y la Eucaristía En la misa o celebración eucarística De allí la necesidad De dar el mismo honor Y respeto Tanto a una como a otra Porque ambas provienen del mismo Dios Y tienen el mismo efecto La vida eterna En la liturgia eucarística El leccionario Es el modo normal Habitual y propio De la Iglesia Para leer Meditar Contemplar la palabra de Dios Que se sigue haciendo presente En la misma Eucaristía El 25 de mayo De 1969 Se publicaba en Roma El ordenamiento Del misal De las lecturas O del leccionario de la misa Que contenía el elenco De todos los textos Todavía no se había publicado Del leccionario Sino el elenco De los textos Que se comprenden Que van a estar Presentes En los diversos leccionarios O en el leccionario De la misa Con todas las lecturas Con sus citas completas Los salmos responsoriales Los versículos De la leviudia Y entre 1970 Y 1971 Aparecen los leccionarios En su edicio Típica latina Con lo cual Se facilitaba La publicación De los leccionarios En las lenguas Modernas Todo esto Pudo hacerse Gracias A algunos criterios Nacidos De ellos Nacidos De ellos De una De disposición Del Vaticano Segundo Como ya lo hemos dicho Organícese De una lectura De la escritura Más rica Y adaptada Ya lo vimos En el Número 51 Y en el número 35 También De la Sacrosanctum Concilium Esta disposición O mandato conciliar Invitaba A mejorar El sistema romano De lecturas De la celebración Eucarística No solo en la cantidad Sino teniendo en cuenta La calidad De la selección Y ordenación De los textos Hasta ahora El ordenamiento Del leccionario Ha producido El más completo Y rico Orden de lecturas De la historia De la liturgia romana Y creo que Hay que reconocer Que es un mérito Inmenso Y que nos ha permitido Nos ha hecho Crecer Muchísimo En la liturgia El trabajo Que culminó En este ordenamiento En el orden De las lecciones Del leccionario De la misa Y se nota Incluso Para su estudio Privó Un criterio Fundamental El misterio De Cristo Y la historia De la salvación Esto permitía Ver el misterio De Cristo En todo el ámbito De la escritura Y poner El énfasis En el evangelio Del señor Jesús Además de ver El antiguo testamento Cumplido En el nuevo testamento Se pudo tener En cuenta Que hoy la iglesia Vive el misterio De la salvación De Cristo La cual se celebra Y conmemora En la eucaristía Dentro de esta perspectiva El tema Unificador Era el mismo De la celebración Eucarística Es decir El misterio Pascual La historia De la salvación Como lo vamos a ver Pues en sus diversas etapas A la vez Se podían tener Algunos efectos La homilía Podía y debía ser La exposición De los misterios De fe Nacidos de la escritura Y celebrados En la eucaristía Esto implicaba La revalorización Del año litúrgico A la luz De las etapas De la historia De la salvación Que se consiguió Con el nuevo leccionario Primero Introducir Al menos Para los domingos Y los días de fiesta Tres lecturas Generalmente Una de carácter profético O del antiguo testamento Una apostólica De cualquier libro Del nuevo testamento Menos el evangelio Porque el evangelio Tenía su lugar Particular El evangelio Entonces había Para los domingos Y días de fiesta O hay para los domingos Y días de fiesta Tres lecturas Confeccionar Un sistema De lecturas En tres O cuatro años Después Se optaría Por el ciclo De tres años Por eso hablamos De ciclo A Ciclo B Y ciclo C Conservar El uso tradicional De algunos libros De la sagrada escritura Asignado A determinados tiempos Litúrgicos Dar preferencia A las lecturas bíblicas Del misal De forma que Las lecturas principales Fuesen estas Y las de la liturgia De las horas Con carácter complementario También Como Bien lo sabemos Se introdujo El leccionario Para los días Ordinarios Que está dividido En dos partes Uno para los años Pares Y otro para los años Impares El leccionario Tiene una estructura Que es importante Tener en cuenta Primero Ya lo hemos mencionado Las lecturas dominicales En tres ciclos Con las lecturas Propias De cada tiempo Litúrgico Ya mencionamos Los ciclos Se llaman A, B y C Después Las lecturas Para cada día De la semana En el tiempo Ferial Peránum Años pares Se impares Y en el tiempo Ferial También De Del adviento De la cuaresma Y de la pascua También Existen Las lecturas Para el propio Y común De los santos Y difuntos Para las lecturas De las misas Rituales Y también Para algunas misas Votivas Y ocasiones Diversas Como se puede ver El leccionario No permite Nos permite Perdón Nos permite No solo meditar La palabra de Dios A lo largo del año Sino al estar En sintonía Con el misar Romano Hacer realidad La articulación De la palabra Y la eucaristía Asistimos así Al banquete De la palabra Y de la eucaristía Compartiendo Los frutos Del misterio pascual Aunque lo vamos A mencionar Posteriormente Quiero decirles Lo siguiente El leccionario O los leccionarios Porque tengo Varios volúmenes Son libros Sagrados Libros litúrgicos No debería Celebrarse La eucaristía O no debería O en la celebración De la eucaristía No deberían Leerse Desde las lecturas Ni desde Las hojitas Dominicales O desde Los libros Folletos Como para nosotros El pan diario De la palabra Que tiene una función De acompañamiento De ayuda A la feligresía Se debe leer Y proclamar Desde el Desde el leccionario Porque para eso Existe Y tiene una dignidad Algunos me pueden decir Porque me lo han Hecho saber Es que son muy caros Los leccionarios Ciertamente Son costosos Pero es una inversión Que uno hace No todos los años Exijan Ustedes Como fieles Todos Como fieles Debemos exigir Que en nuestras parroquias Existan Los leccionarios Y se proclame Desde los leccionarios No desde La hojita Domingo O de una hoja Cualquiera O de un pedazo De papel Que podrá ser Muy bonito Y muy digno Pero no tiene La dignidad Del libro Del leccionario Vamos a detener Unos minutos Ahora sobre La instrucción General Del misal Romano Que es el conjunto De indicaciones Directrices Y normas Que rigen La celebración De la eucaristía Y del empleo Del misal Con otras indicaciones Acerca de los ministerios Gestos Leccionarios Etcétera Vamos a presentar Ahorita El índice De dicho documento Ustedes lo van a tener De toda manera Presente En este subsidio Que estamos Ya publicando En la página web Y también Ya Debemos haber publicado En la instrucción general Del misal romano Que ojalá En algún momento Ustedes lo puedan leer Con calma Porque van a entender Muchas cosas De la eucaristía Y van a verse Los defectos Que a veces Podemos tener Los celebrantes Que hay que ayudar A corregir Y también Los participantes Que también hay que ayudar A corregir Es el conjunto Pues de Indicaciones De normas Y vamos a ver Ahora rápidamente El índice Y luego pasaremos Saber algunos aspectos Más sobresalientes De la celebración Eucarística A partir de esta Instrucción Conviene no solo Estudiarla Sino leerla Con frecuencia Es una recomendación Que yo le hago A todos los sacerdotes Cada vez que podemos Y hay que leerla Porque a veces A uno se le olvidan Las cosas O sencillamente Descubre Elementos Interesantes La experiencia Nos dice Que poco Se toma en cuenta Ni siquiera Por los mismos Sacerdotes Que participan En la Eucaristía Como presidentes De la misma O con celebrantes En ella Además La instrucción Tiene una riqueza Inmensa Que alienta La meditación Y contemplación Del misterio Eucarístico Que se celebra La Vamos a ver Rápidamente El índice Ustedes lo tienen En el subsidio Que se les ha entregado Tiene un proemio Es decir Una introducción Donde se habla Del testimonio De fe inalterada Que se tiene En relación A la celebración Eucarística Que es una Tradición Ininterrumpida Y que hay Una acomodación Al nuevo estado De las cosas Siguiendo pues La renovación Del concilio El capítulo Primero Que tiene Diez números Del dieciséis Al veintiséis Habla de la importancia Y de la dignidad De la celebración Eucarística El capítulo Dos Habla ya De la Estructura De la misa Sus elementos Y sus partes Y tiene Una primera Un primer apartado Sobre la estructura General De la misa Presenta Allí Luego En un segundo momento Del número Veintinueve Al cuarenta y cinco Los diversos elementos De la misa ¿Cuáles son esos elementos? La lectura De la palabra De Dios Y su explicación Las oraciones Y otras partes Que corresponden Al sacerdote Otras fórmulas Que ocurren En la celebración Las maneras De pronunciar Los diversos textos La importancia Del canto Gestos Y posturas corporales Y el silencio La tercera Parte Tiene Habla De las diversas Ritos Y las diversas Partes De la misa Los ritos Iniciales La liturgia De la palabra La liturgia Eucarística O sea Mesa de la palabra Mesa de la eucaristía El rito De conclusión El capítulo Tercero Nos da Una visión Sobre los oficios Y ministerios En la celebración De la misa Los oficios De orden sagrado Los ministerios Del pueblo de Dios Y algunos ministerios Peculiares Como es el caso De los acólitos Del lector Y del lector Los demás ministerios La distribución De ministerios Y preparación De la celebración Y el capítulo Cuarto Habla de las diversas Formas de celebrar La misa Toda misa Por supuesto Es con el pueblo De Dios Pero hay Unos números Que Llamamos La misa Con el pueblo Número 115 Al 198 Lo que debe Prepararse Etcétera Después Dentro de esta misa Con el pueblo La misa Sin diácono O la misa Con diácono Si existe En algunos casos Hay diáconos Permanentes En otros No hay Cuáles son Los ministerios Del acólito Los del lector Y luego También Un apartado Sobre la misa Con celebrada Que puede ser Diaria O puede ser Solenne Ahí se habla De las diversas Partes En lo que debe Tenerse en cuenta Misa en la que Solo participa Un ministro Y algunas normas Más generales Para todas Las formas De la De la misa El capítulo Quinto Habla de la disposición Y ornato De las iglesias Para la celebración De la eucaristía Con los principios Generales El arreglo Del presbiterio Para la asamblea La sinaxis Ya sabemos Que sinaxis Significa Asamblea Eucarística La disposición De la iglesia El lugar De los fieles De los cantores De la reserva Las imágenes Sagradas Etcétera Un capítulo Está dedicado A las cosas Que se necesitan Para la celebración El pan Y el vino Por supuesto Los utensilios Sagrados En general Los vasos sagrados Las vestiduras Y otros objetos Destinados Al uso De la iglesia El capítulo 7 Habla De la elección De la misa Que corresponde De sus partes Si no es una misa Dominical Se puede celebrar A menos que Sea obligación O una memoria Obligatoria O una fiesta O una solemnidad De pronto Una misa Por los difuntos O una misa Por la salud De los enfermos Nunca misa De sanación Por favor Misa por Alguna actividad Particular Para pedir Por la nación Por los gobernantes Para que haya El progreso De los pueblos Etcétera Misas y oraciones Por diversas necesidades Entre las cuales Están Los difuntos Y en el capítulo 9 Da una indicación De las adaptaciones Que corresponden A los obispos Y a las conferencias De los obispos En cada país Y termina Pues con las notas Que aparecen En el texto Que ustedes ya tienen A su disposición En la página Diosesidesancristobal Punto online Pasemos ahora A ver un poco La estructura De la celebración Eucarística Y lo vamos a hacer Desde ya Desde esta Propuesta Que nos hace La instrucción Y el misal De Pablo VI La celebración Eucarística Es dentro Del punto de vista De la liturgia El acto Más importante Y central De la vida Del creyente Y de la iglesia Siempre Estará En relación Directa Con el sacramento Del bautismo Por el cual Comenzamos A participar De la iglesia Y a identificarnos Con Cristo Salvador Todo esto Lo hemos visto Ya en la parte Teológica También lo estará Como ya lo hemos Sugerido anteriormente Con la misión De la misma iglesia Con el testimonio Y acción De caridad Porque así es Como con la atención Y preocupación Por los miembros Del pueblo de Dios Y de toda la humanidad Se hace la eucaristía En la misa O cena del Señor El pueblo de Dios Es convocado Y reunido Bajo la presidencia Del sacerdote Quien obra En la persona De Cristo In persona Para celebrar El memorial Del Señor O sacrificio Eucarístico De manera Que para esta reunión Local De la santa iglesia Vale eminentemente La promesa De Cristo Donde dos o tres Están reunidos En mi nombre Allí estoy yo En medio de ellos Pues en la celebración De la misa En la cual se perpetúa El sacrificio De la cruz Cristo Está realmente Presente En la misma asamblea Congregada En su nombre En la persona Del ministro En su palabra Y más aún De manera sustancial Y permanente En las especies Eucarísticas Número 27 De la instrucción General Toda celebración Tiene dos grandes Partes Flanqueadas Es decir Con una introducción Y una conclusión La misa consta Nos dice El número 28 De la instrucción Que estamos Que tenemos La misa consta En cierto modo De dos partes A saber La liturgía De la palabra Y la liturgia Eucarística Las cuales Están tan estrechamente Unidas entre sí Que constituyen Un solo acto De culto En efecto En la misa Se prepara La mesa Tanto de la palabra De Dios Como del cuerpo De Cristo De la cual Los fieles Son instruidos Y alimentados Consta además De algunos ritos Que inician Y concluyen La celebración Habida cuenta De lo antes Indicado Podemos presentar Seguidamente Las La estructura Esquemática De toda celebración Eucarística En algunas celebraciones Como por ejemplo El miércoles de ceniza El domingo de ramos Y en la vigilia pascual Hay algunos elementos Que cambian Pero que lejos De desvalorizar La celebración La cintúan En el misterio Que se está celebrando Voy a hacer Lectura del esquema General Después nos vamos a detener Un poquito Sobre algunos De estos ritos En primer lugar Tenemos los ritos Iniciales Que suponen Por supuesto La preparación Tanto de la asamblea Como del celebrante Del presidente De los concelebrantes Y de los ministros Dentro de los ritos Iniciales Está la procesión De entrada Generalmente Con un canto El saludo Del presidente De la asamblea Eucarística El acto penitencial Que incluye En algunos casos Como lo vamos a ver A su debido momento También La aspersión La bendición Y aspersión Del agua Bendita Para recordar Precisamente La vinculación Con el bautismo Y como un acto También de reconocimiento De la necesidad Del perdón El gloria Que se canta Generalmente Los domingos Y la solemnidad De secto En adviento Y cuaresma Que es un himno De alabanza A la santísima Trinidad Y termina Esta primera parte De los ritos Iniciales Con la oración Colecta Luego tenemos La segunda La primera parte Después de la introducción Que se le conoce Como liturgia De la palabra Aunque la actual Tendencia Es llamarla Mesa De la palabra Hablar De la liturgia De la palabra No es incorrecto Pero puede Hacer caer En la tentación De pensar Que es algo Diverso De lo que Seguirá Con la mesa De la eucaristía Hay Dentro de la mesa De la palabra La proclamación De las lecturas Ya dijimos Que los domingos Y solemnidades En algunas celebraciones Especiales Se tienen dos lecturas Con el salmo Responsorial Ya lo mencionamos La antífona Pre evangelio Fuera del adviento Y de la cuaresma Y las misas Alguna indicación Que hay en alguna misa Se entona Con el aleluya Y es para Prepararnos A la proclamación Del evangelio Sigue a la proclamación Del evangelio La homilía El credo Y luego la oración De los fieles Viene la segunda parte Que es la mesa De la eucaristía Que también Como ya indicamos Se conoce Como liturgia De la eucaristía La tendencia Actual Es también Hablar De mesa De la eucaristía Por la razón Antes aludida Y esta tiene Esta parte Liturgia O mesa De la eucaristía Primero que nada El rito Del ofertorio Con la procesión Y presentación De ofrendas El ofertorio Mismo El lavatorio De las manos La invitación A la oración De ofrenda La oración De la ofrenda U ofertorio Para luego En un segundo momento Pasar a la plegaria Eucarística Que comienza Con un diálogo Introductorio Al prefacio Luego El rezo La oración La proclamación De la plegaria Eucarística Sabiendo que hay Varias anáforas O plegarias Eucarísticas Cuando las estudiemos Vamos a ver mejor Su estructuración Y la doxología Final Para luego pasar En la última Parte En el rito Conclusivo De la comunión Perdón En la última Parte En la tercera Parte De la Mesa De la liturgia En el rito De comunión Nos preparamos Con el canto O el rezo Del padre Nuestro Y el embolismo Luego Hacemos el rito De la comunión Con el canto Y la purificación De los vasos sagrados Con la acción De gracias Que va acompañada Muchas veces De la antífona De la comunión O de un canto Y la oración De poscomunión Y termina Con el rito Conclusivo Con la bendición Hay varios esquemas Varias fórmulas Después de la bendición Se pueden dar Algunos avisos Parroquiales Que ya hablaremos De ellos Que deben ser avisos Parroquiales No Publicidad De cosas Que no tienen nada Que ver con la eucaristía O con la vida De la parroquia La despedida Con varias fórmulas Bendición Y despedida Tienen varias Varias fórmulas Y la procesión De salida Y del canto Hemos presentado Así pues El esquema anterior Y vamos ahora A tener Un poquito Más de detención En lo que queda De esta sesión Y en la próxima sesión De la estructura De la De la eucaristía Vamos a dedicar Ahora Algunos momentos Para hablar De los ritos Iniciales Aunque muchas personas Quizás no le den Una seria importancia A estos ritos Iniciales Tiene un significado Especial Son los ritos Que nos permiten Entrar En el ambiente Con fe Con disposición En el espíritu En el ambiente De la celebración Eucarística Estos ritos Iniciales Suponen Una actitud De preparación Remota Cuando ya se ha decidido Acudir a la eucaristía Cuando yo salgo De mi casa O de mi oficina O del sitio Donde estoy Yo debo ir también Pensando Que voy a la eucaristía Que no voy A cualquier sitio Se debe tener La disposición De participar No simplemente De ir O de acudir A una reunión Ya de antemano Es importante Poder tener La conciencia De que se acude Con dignidad A la celebración Eucarística Y yo creo que En esto tenemos Que insistir mucho Y darle Un chance Al espíritu Para que se vaya Preparando A lo mejor En camino O a lo mejor Antes de salir Pero Por ejemplo Que triste Sería Que nosotros En vez de ir Pensando En la eucaristía Estamos pensando En otras cosas Que no tienen nada Que ver Con la celebración Y a lo mejor Hasta divorciada De esa realidad Ya también En la inmediata Desde la celebración Se debería crear El espíritu De participación Como dirían Las enseñanzas Ignacianas Hacer composición De lugar Esto conlleva Una breve oración Para abrir La mente Y el corazón A la participación En la sagrada En la sagrada Eucaristía Fíjense que hay Una tradición Muy bonita Hay mucha gente Cuando llega A la misa Del domingo Suele ir al sagrario Para dar un saludo Al señor Ciertamente Pero esto es una manera De prepararse Que bonito sería Hacerlo Pero también Algunos que llevan Algún manual De piedad O algún Misalito Tienen las oraciones Para prepararse A la eucaristía Y esto es válido No solamente Para los fieles Es válido Y necesario Para los sacerdotes Que concelebran Para el presidente Para los ministros Yo he visto En alguna de nuestras Parroquias Una praxis Muy bonita Y es que Antes de salir Inmediatamente Antes de salir De la En procesión El párroco O el Vicario parroquial Invitan a todos Los ministros Hacen una breve oración Como para Terminar de situarnos De meternos En En el ámbito De la eucaristía Ojalá que esto sea Una tradición Que pueda Instaurarse En todas nuestras Iglesias Todo esto También es válido Para el ministro Presidente De la eucaristía Y sus cooperadores Y sus concelebrantes A veces en la sacristía Más que silencio Se hace Es bulla Pero no bulla Porque se hable Sino porque Ahí Se tocan temas Que quizás No tienen nada Que ver con la eucaristía Además de hacer Alguna breve Oración preparatoria Guardar el debido Respeto A la sacristía O en el lugar Donde se revisten Los ministros Conviene Como ya lo indiqué Hacer esa breve oración O por lo menos Un silencio meditativo Esto le dará Al presidente Y a los ministrantes La actitud De comunión Y sintonía Con el misterio Con el misterio Que se celebra En algunas comunidades Se aprovecha Estos momentos Iniciales También Y es válido Para ensayar Algunos cantos Que se entonarán Durante la celebración O para dar una breve catequesis Sea sobre la eucaristía O sobre algún tema Otro tiempo Otro tiempo Sino para la motivación A una participación Activa En el misterio Que se celebra Los ritos iniciales Como lo vamos a describir Tienen una finalidad Y relevancia Grande Dice el número 46 De la instrucción General del misal romano Su finalidad Es hacer Que los fieles Reunidos En la unidad Construyan La comunión Y se dispongan Debidamente A escuchar La palabra de Dios Y a celebrar Dignamente La eucaristía Hecha esta preparación Remota E inmediata Se procede A la procesión De entrada Que generalmente Va acompañada O debería ir acompañada De un canto Pero un canto Adecuado Ya lo vamos a ver Es un rito Muy significativo E importante Aun cuando se salga De la sacristía Y no se haga Una procesión solemne Porque brinda El tono Con el que se comienza La celebración Si el presbítero Celebrante Presidente O los ministros Salen de la sacristía Como si fueran Al cine Sin compostura Sin respeto Pues eso influye Tanto en la manera De celebrar Como de participar Y lo mismo Si se hace La procesión De entrada Que no sea Una cuestión Banal Y en esto Va a depender Mucho también El rito De O sea La munición Inicial Que se da Y también El canto En las celebraciones Diarias Conviene hacer La procesión De entrada Del presidente Con alguno De sus ayudantes Entonándose También para ello Un cántico apropiado No necesariamente Tiene que ser Por la nave central De pronto Desde la sacristía Puede ser Una procesión breve Desde la sacristía Hasta el altar En las celebraciones Dominicales Y solemnes Conviene Que En la medida De lo posible Conviene Que Sea Un poco más larga Más solemne Valga la redundancia Y que sea realizada Si es posible Por el centro De la nave Del templo O por lo menos Desde alguna parte Porque hay templos Que son muy largos Muy grandes De alguna parte De Del templo En la mitad Etcétera En las celebraciones Pues conviene eso Realizarla por el centro De la nave Acompañado Del sacerdote Por los ministrantes Que pueden llevar El incienso Y los sirios Y si ahí Dijéramos Con celebrantes Que lo vayan Acompañando al sacerdote En algunos lugares Existe también La hermosa costumbre De llevar La El leccionario Que es entronizado En el lambón O en el lugar De la palabra La procesión de entrada Tiene un doble significado Además de señalar La apertura De la celebración Eucarística Un significado Es el recordar Que la asamblea Forma parte De un pueblo Que peregrina Hacia el encuentro Definitivo Con el señor Al final De los tiempos Y de lo cual Se hace memoria En esa Y en cada celebración Dos El segundo elemento Importante O significado Porque también Hace patente El caminar Cotidiano De la comunidad Que acude Para ofrecer Al padre Los esfuerzos De su trabajo Y de su testimonio De vida La llegada Al altar De la celebración Incluye Una reverencia Profunda Al mismo En las celebraciones Solenes Si es posible Y siempre Es recomendable Se inciensa También El altar No se debe olvidar Que el altar Es el centro Donde se realiza Lo más importante De la celebración La memoria De la institución Eucarística Y de la cena Del señor Y por eso Una reverencia Profunda Que luego Va acompañada De un beso Que hablan Del respeto Y la veneración Al sitio Del sacrificio Y de la fracción Del pan Si se ha entronizado El eleccionario Como lo indicamos Hace un momento Y hay Insensación Se debe También insensar Para significar Así La importancia De la mesa De la palabra Y el respeto Que se le merece Hechos estos ritos Y gestos El presidente De la asamblea Se dirige A la sede Que es un lugar Muy importante Que también Debería estar Revestido De dignidad No debería ser Una sede móvil Sino en aquellos casos En que Se necesite O una sede Sin esplendor Por ejemplo Una silla Desvenciada Una silla cualquiera Tiene que ser Una silla Con prestancia Desde allí El sacerdote Representa Al verdadero Presidente De la eucaristía Como lo es El sumo Y eterno sacerdote Jesucristo Mientras se da Este ingreso Solemne La asamblea Ayudada por el Director del coro Y el mismo coro Entona un canto De entrada Ya lo veremos Después Pero hay que destacar Mucho más La importancia De que Toda la asamblea Sea la que Preeminentemente Cante Porque es una De las formas De participación Activa Puede cantar El coro Las estrofas Y los versículos Los estribillos El pueblo O puede cantar Todo el pueblo Pero recordemos Que los coros No son para lucirse Sino para ayudar A que todos Canten Por eso la importancia También como lo decíamos De ensayar los cantos Quizás un poco Antes de la misa Si es posible Por lo que respecta El canto Se recomienda Vivamente Que sea Este canto De entrada Un canto De corte bíblico O que haga referencia Al tema De la liturgia De ese domingo O de esa celebración Y debe ser Un canto católico Por Dios Para evitar Confusiones En la feligresía Nosotros tenemos Miles y miles Y miles De cantos católicos Para estar cantando Cantos Que Aunque sean Quizás muy bonitos Son cantos De otros Con otro tenor Con otra Intencionalidad Porque son cantos Que a lo mejor Tienen Un contenido Que puede perjudicar Nuestra fe No debe ser Tampoco un canto Profano Ni tampoco De los que se emplean Para acciones religiosas De otro tipo Por ejemplo Dinámica de grupo Etcétera Porque a veces Vamos Y diera la impresión De que es que estamos En una dinámica De grupo Para despertar Porque vamos A participar En alguna charla Por eso Es bueno Tener en cuenta Lo que dice Al respecto El número 47 De la instrucción Del misal romano Y el número 48 Se canta Alternando Entre los cantores Y el pueblo Con un cantor Y el pueblo O todo el pueblo Se puede Se puede Emplear La antífona Del salmo O un cántico Pues Si no hay cántico De entrada Los fieles O algunos de ellos O un lector Leerán La antífona propuesta Terminado Este primer Momentico Viene el saludo Del presidente De la asamblea Eucarística Luego de Santiguarse El presidente De la asamblea Eucarística La saluda Hay varias Fórmulas Que se adaptan A los tiempos Del año litúrgico Y en cada Celebración Se puede Emplear Alguna De esas Fórmulas Yo recomiendo Que ustedes Lo lean Y que le pidan A los sacerdotes Sus celebrantes Sus párrocos Utilice la riqueza Del misal No se queden Con el mismo Saludo de siempre Pero la gracia Y la paz De nuestro Señor Jesucristo Este con ustedes No hay miles Miles Bueno Una forma de decir Muchas fórmulas Y que también Tienen que ver Con el El tiempo Litúrgico Las condiciones De cada De cada momento Este saludo Generalmente Deseando la paz O la acción De Dios La gracia La comunión La fuerza No es un simple Saludo Protocolar Hay un elemento Mucho más importante En primer lugar Se dirige a toda La comunidad Reunida Y que representa A la iglesia Somos Confirmados Como asamblea Y en segundo lugar Siguiendo el estilo Bíblico Quiere indicar Que la asamblea Está reunida Para hacer Un evento sagrado No es decir Buenos días No Buenos días La paz Con ustedes Porque ustedes Están reunidos Para cumplir Con un mandato Hacer esto En memoria mía Por esto No debe ser Tomado a la ligera Sino que debe decirse Con el afecto Y la caridad pastoral Que debe distinguir Al presidente De la sinaxis La respuesta No debe ser Hecha Así De forma mecánica Cuando decimos Con tu espíritu Significa que Nosotros Los miembros De esta asamblea Estamos unidos A ti Presidente Y todos juntos A Dios Sigue El acto penitencial Que tiene varias Fórmulas Que incluyen Incluso una Con la expersión Del agua bendita Esta fórmula Tom La primera La más tradicional La de la confesión General de los pecados Yo confieso También hay otra Más breve Recomendada Para los días Ordinarios Y las preses litánicas Que también están allí En el misal Tú que has venido A sanar los corazones Afligidos Señor Ten piedad Se dice La La litanía O la La fórmula Y se responde Con el Señor Ten piedad Y esta es muy bonita Porque habla Precisamente De un diálogo De misericordia Al El presidente Que invita A la conversión Y la asamblea Que responde Con confianza En el Dios Del amor El Dios De la misericordia Y la expersión También con agua bendita Que es recomendable Sobre todo Los domingos Se termina El acto penitencial Con una oración Deprecativa Que no es una Absolución sacramental Sino una oración Para implorar El perdón De los pecados En los que se cae Muchas veces Se emplea La fórmula litánica Después de las dos Primeras fórmulas Si no se emplea Perdón La fórmula litánica Entonces se canta Después del Señor Ten piedad Pero ojalá Que el Señor Ten piedad Se ha cantado Con lo que ello motiva Un canto De misericordia De perdón No es un canto De fiesta De bonche De rumba Como solemos decir Con melodía muy movida Por el contenido De ellas Estas preces Hablan de que se trata De un canto Que implora el perdón Y luego tenemos El gloria Que es un himno A la santísima trinidad Que se suele cantar En las celebraciones Dominicales Fuera del adviento Y la cuaresma Y en las solemnidades Es un canto Antiquísimo Que termina O sea Que reúne Precisamente La alegría De poder Comenzar una celebración Con la cual se ofrece El pan Del eucarístico El hijo El sacrificio Del hijo Con la acción Del Espíritu Santo Al padre Y termina Este rito inicial Con la oración Colecta Es una oración Que expresa El contenido De la celebración Algunos La colocan Al final De los ritos Iniciales Como puerta De entrada Otros hablan De que formaría Parte De la palabra De la mesa De la palabra Pero eminentemente Es una oración Presidencial Que recoge Reúne Colecta Por eso se llama Colecta Los sentimientos De la asamblea En la estructura Del nuevo misal Y del leccionario La oración Colecta Generalmente Los domingos Tiene alguna referencia Al mensaje De la palabra De Dios El presidente Invita a la asamblea A colocarse En actitud De oración Por eso dice Oremos Y guarda Unos segundos De silencio Estos ayudan A concentrar La atención En lo que El presidente De la sinaxis Va a pedir En nombre De toda La eucaristía Luego La pronuncia El presidente Debe hacerlo Con respeto Con garbo Como decimos Y si es posible La canta Si es posible Sobre todo En domingo Y la solemnidad La respuesta De la asamblea Significa No solo El asentimiento De lo que se ora Sino la disposición A participar activamente En la celebración Es importante Permanecer De pie Y sin moverse Durante la proclamación De la oración Colecta Existe Una inadecuada Costumbre Que debemos Corregir Y evitar No falta Quienes en el momento En el que se reza Esta oración Se mueven Por el presbiterio E incluso Por el templo Ni siquiera Los lectores Que van a proclamar Seguidamente En la lectura Deben moverse Sino hasta cuando Se haya pronunciado El amén Por parte De la asamblea Amén Que significa No solamente Que se está de acuerdo Sino que se profesa Una fe Y se Se le está diciendo Si Nosotros los de la asamblea Estamos dispuestos A participar En la eucaristía Terminamos esta sesión Porque ya el tiempo No lo exige Pero La próxima En la próxima sesión Hablaremos Continuaremos Hablando De la celebración Eucarística Partiendo De la mesa De la palabra A todos ustedes Les quiero saludar Recordando Que este material Y otro material Importante Y la tercera evaluación Está en la página web Dioseside san cristobal Punto online Y cualquier pregunta Cualquier sugerencia Cualquier cuestionamiento Cualquier Indicación Que ustedes necesiten Alguna duda No dejen de hacerla llegar Por eucateo Arroba Gmail Punto com Que Dios nos bendiga Nos siga protegiendo La madre De su hijo Jesucristo Y nosotros Sigamos Siendo discípulos Fiel De su Señor Del Señor Hasta la próxima Que Dios nos acompañe Esta emisora Presentó el curso La eucaristía Sacramento De nuestra fe El material de apoyo A disposición En triple W Dioseside san cristobal Punto online Música 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 Gracias.